¿Qué es el presupuesto de Tenares? Que hay mucha doble moral en este municipio de Tenares. Pero háblalo. Que hay mucha gente rastrera en este municipio de Tenares. Pero háblalo. Con mucha doble moral. Háblalo. Vamos arriba. No me iban a hablar. Miguel, vámonos, compadre. Yo no me voy a aguantar la que termine el programa, porque lo voy a decir. No, pero dilo, dilo. Me voy a aguantar. Yo quiero que lo diga ahora, porque así le damos sabor al tema. Esos regidores no son fáciles. Pero vamos a hablar. Esos regidores no son fáciles. Pero vamos, vamos, dime, ¿qué fue lo que sucedió? Creíamos que eran los más fuertes eran los de San Francisco. Pero, espérate. Si tú hablas que los más fuertes eran San Francisco, estamos hablando de esto. Creíamos que eran los fuertes. Estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto. Ay, Santi, búcame agua. ¿Eh? Estamos hablando de esto. Ay, búcame. Yo quiero saberlo y antes de que pase el programa, yo quiero que Vladimir lo diga. Dios mío, Dios mío. Pero según los regidores y según el presidente de la sala capitular, Hilario Tejada, el presupuesto no se había aprobado porque del pasado presupuesto, del presupuesto participativo, no se habían hecho. O sea, que ellos estaban quejando el presupuesto, Reibel. Sí. Y lo expresaron y lo hicieron. Y se quejaron del aumento también. Y lo hicieron. Le aumentaron. Del aumento se quejaron. Ah, yo no lo sabía eso. ¿Le aumentaron a los regidores? Yo no voy a hablar más de eso. No, no, pero yo quiero saberlo. Yo no sé nada. Pero yo quiero saberlo. Yo no sé nada. Continúa con el tema. Pero ahora yo estoy, señor director, yo quiero saber si fue que le aumentaron o pidieron aumento a los regidores. Aquí, en los ayuntamientos, tú duraste, Dagny, ¿cuál tiempo duraste tú en el ayuntamiento? Dónde, seis años. Los aumentos en los ayuntamientos los aprueba la sala capitular. Sí. Sí. Pero, ¿qué sucede? Fue que ellos se auto-aumentaron. Se auto-aumentaron, aumentaron. Pero yo quisiera saber la situación. Continúa. Bueno, pero dentro de este presupuesto, vamos a ver un trabajo hecho por Félix Marcelino Ramos, donde, y Miguel Ramos, donde se le preguntó a los regidores sobre el mismo, porque en esta aprobación, tres de los siete no lo aprobaron, y son personas también que fueron entrevistados junto a la alcaldesa sobre la situación de este nuevo presupuesto para el año 2019. Gracias. 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 y manteles y ahora no que esto me quiere decir con los que siempre aprobaban ahora no aprobaron pero que esto me quiere decir con él yo no quiero decir una comparación con los regidores de san francisco y tú sabes yo no he dicho nada y confirmado nada es a los escándalos que yo no he confirmado nada no confirmado nada me hablaste ahorita de un aumento también yo no he confirmado eso no es confirmado lo del aumento no es confirmado ya tú crees que bueno vamos a esperar entonces la confirmación para no hablar del aumento no es confirmado eso no es confirmado eso no es confirmar para que no quieran sacar a uno fuera de contexto ni decir cosas son es confirmado lo que sí podemos señalar nosotros es que algunos legisladores municipales antes tenían un gran sentido una gran cercanía de aprobación con la alcaldía todas las iniciativas y ahora no si me dice ahora no y los que no firmaron la aprobación según me dicen aquí pues francis y los dos regidores de nuestro partido siempre se ha aprobado todo al fin y al cabo porque ahora no se aprobó se decían muchas cosas en los medios pero siempre se aprobaba bueno y ahora no se aprobó política política no es política es normal bueno de todos modos cada uno tendrá su razón no 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 Gracias.